¿Pueden creerlo? Ellos son la sociedad de la justicia americana. ¿Y Our Man? Es sorprendente. ¡Ah! ¡El Katrin se enamoró! Por favor. Ellos son precisos, profesionales, no tienen conflictos, y nosotros no decidimos quién hará la cena. Yo no. Estoy de acuerdo. Ellos saben lo que hacen. ¿Y eso qué? Aparte de su fantástico cuartel, disciplina y llamadas de la Casa Blanca, ¿qué es lo que tienen que nosotros no? ¿Tienen un líder? Rip no está. ¿Y quién sabe cuándo o si lo encontraremos? Mientras tanto, necesitamos quién tome las decisiones. Adivinaré. ¿Te estás proponiendo? Disculpa, Raymond. Creo que hay una razón por la que el señor Tyler asumió que yo era el líder. Sí, porque el señor Tyler vive en el 42 y usted es un venerable anciano. Anciano implica experiencia. ¿Qué hay sobre él? Martin tiene razón. Sin Rip necesitamos a alguien que nos vigile. Felicidades, capitán. Pues, les agradezco el apoyo. Ahora me parece que nuestra prioridad concierne al doctor Haywood. ¿Quién es tu abuelo? Sí. Sus fotos no son fáciles de encontrar si no sabes dónde buscar. Debe haber sido importante conocerlo en persona. Sería lo obvio, pero no lo sé. Fue algo vacío, incómodo. Bueno, pues, así es conocer a tus ídolos. Velo de esta forma. Tú tendrás una gran historia que contarle a tus amigos al volver a casa. ¿De vuelta en el 2016? No pueden apartarme del equipo. Tienes razón, porque no eres del equipo. Y aunque lo fueras, la historia es peligrosa. No es donde debe estar un... ¿Historiador? Estoy más... ¿Qué extraño? No es tan extraño. Tú no tienes superpoderes, ni siquiera entrenamiento. No es eso. Las placas que traía no están en mi cuello. ¿Y qué? Desde que era muy pequeño las he traído. Estaban hace un minuto y ahora... ¿Desaparecieron? ¿Qué significa? Que la historia ha cambiado. ¿Qué haces? Reviso mis notas de la sociedad de la justicia. Hay que volver al 42. Nate, la sociedad de la justicia fue muy clara sobre no volver a 1942. La misión de la sociedad de la justicia para buscar al varón Krieger en París... Todos caerán muertos. Mi abuelo incluso.